Se realizó el lanzamiento del plan Recuperar a cargo de DAC, Directores Argentinos Cinematográficos y el Laboratorio Digital Gótica y que tiene por objetivo recuperar el patrimonio fílmico nacional gravemente amenazado por el deterioro que implica permanecer en soporte fílmico y pasarlo de este modo a soporte digital. Con la proyección de la película del Rey de Carlos Sorín estrenada en el 86 anoche se hizo el lanzamiento de este plan que comenzó recuperando 52 películas entre las cuales se encuentran películas de Subiela como Hombre mirando al Sudeste, como El Lado Oscuro del Corazón, Tango, Sur, El Exilio de Gardel, de Pino Solanas, Martín H., Lugares Comunes y otras varias de Adolfo Aristarain, también Juan Moreira, realmente es nuestro patrimonio fílmico. Muy buen plan, compartimos con ustedes los testimonios de anoche. Nosotros decidimos empezar por el cine clásico contemporáneo que va entre el 74 y 75 hasta el 2010. El cine en color es el que más inconvenientes tiene, o sea, porque se dura menos que el cine en blanco y negro. Y además la idea era trabajar con autores que todavía estuviesen vivos y, nada, podrían disfrutar de los derechos de autor. En este esfuerzo que ha hecho la DAC y Gótica, digamos, para la recuperación de películas argentinas que estaban, no digo en el olvido total, pero era un proyecto que cambia fundamentalmente. Aquellas películas que se hicieron en celuloide se pasan a digital y quedan para siempre digitalizadas y quedan con otra textura, otro color. Hay una variable muy fuerte en el color y en lo que se va a visualizar. Y hay películas que estaban casi ya en el olvido y que se han recuperado. Y esto me parece que es buenísimo para la, digamos, no solamente para la industria, sino que también es cierto que hay películas que pueden llegar a volver a hacer un recorrido, no desde la nostalgia, sino de películas extraordinarias, como la que yo, de la película del Rey de Carlos Orín, hasta Gracias por el Fuego de Sergio Renan, hasta las películas de Subiela, las películas de Aristarain y las películas de Pino Solana, por nombrarte gente que uno admira y respeta mucho.